Este fue el preciso momento cuando el conductor de esta unidad modificada se estrella contra un heladero y al instante arde en llamas. Este trágico accidente se produjo durante una competencia de mototaxis realizada en la avenida Los Quirasoles en la ciudad de Huánuco. El chofer de este vehículo perdió el control al pasar por un rompe muelle y terminó impactando contra un sardinel a escasos metros de un vendedor de helados que no contó que el vehículo iba a prenderse en llamas, generando pánico en los asistentes. Inmediatamente después, los espectadores fueron al auxilio del conductor y del heladero, quienes terminaron con varias quemaduras, por lo que fueron trasladados de emergencia al hospital Hermilio Valdizán. Seguridad, seguridad policial, seguridad en cuanto a esto de la ambulancia, miren, siquiera los extintores, y no vi extintor de verdad, y esto, ¿quiénes son los que tienen que exigir? Los organizadores, pero no conocen del tema y organizan pues una competencia que es muy difícil. En la ciudad de Iquitos, un suboficial de la Fuerza Aérea perdió el pie izquierdo luego que un automóvil que iba a excesiva velocidad impactase con la moto en la que iba a bordo y que por la fuerza del choque fuera arrastrada por más de 50 metros. Tras lo ocurrido, el responsable intentó darse a la fuga, pero metros más adelante fue capturado por la Policía Nacional. Él fue identificado como Carlos Enrique Araujo Cabezas, quien hasta hace poco se desempeñaba como asesor legal del gobernador regional de Iquitos. Él fue conducido hacia la comisaría de la ciudad, donde se determinó mediante un dosaje etílico que se encontraba en estado de ebriedad. Por último, en la ciudad de Chota, una combi perdió el control y arrasó varios vehículos menores que transitaban por la avenida Todos los Santos. El fuerte impacto provocó que los conductores y pasajeros de las unidades salieran volando y cayeran fuertemente contra el pavimento. Los heridos fueron trasladados hacia los hospitales más cercanos para que pudieran ser atendidos, mientras que los vecinos de la zona lograron retener al chofer de la Custer para evitar que se diera a la fuga. ¡Suscríbete al canal!